Estoy con Juan Carlos Romero Hicks, el ex candidato a diputado federal del Distrito 4 en Guanajuato por el Partido de Acción Nacional. Bienvenido, Juan Carlos. Estoy con la maravillosa vista de Guanajuato. Oye, pues vamos a empezar de lleno. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué quieres ser diputado federal del Distrito 4 en Guanajuato? Es el privilegio de servir. México nos necesita. Hay que estar del lado de las soluciones y no del lado de los problemas y de las quejas y de las ocurrencias. Hoy lo que necesitamos es presentar una crítica propositiva y comprometida. A cada ocurrencia, una propuesta. A cada mentira, una verdad. Y a cada incertidumbre, generar confianza. ¿Qué quiere la gente de tu distrito? Resultados. Hay preocupaciones muy visibles. Son cuatro municipios, Guanajuato, San Felipe, San Diego y Ocampo. Hay que reconocer que una parte es la cabecera municipal y otra son las comunidades. Y las preocupaciones fundamentales son el agua, la seguridad, la vivienda, los servicios ligados a la vivienda, la salud, el empleo, la educación, el transporte, la movilidad. Tener un espacio para poder vivir en paz y desarrollar los proyectos personales, familiares. Actualmente eres diputado federal, coordinador de la bancada panista. ¿Pediste licencia? No, porque sigo actuando en San Lázaro, escrupulosamente cuidando la ética y la legalidad, de forma tal que cuando estamos en campaña no estamos haciendo labor legislativa ni labor de coordinación en San Lázaro. ¿AMLO se ha metido en el proceso electoral? Lamentablemente sí. Hoy hay un diario nacional que reporta que en 42 mañaneras dedicó casi 14 horas para descalificar partidos y adversarios. ¿Y si no se ha metido en el proceso electoral? Nuestro gobernador ha entendido que su mejor contribución es ser el mejor gobernador. El gobierno tiene como lógica la convocatoria, la conciliación, la propuesta. Los partidos tienen como lógica la competencia, cada quien debe hacer lo suyo. ¿Ni con los vales grandeza? Todo tiene que tener una legalidad. Y la ley establece con toda propiedad lo que se puede y lo que no se debe hacer particularmente en el tema de campaña. Tiene que haber reglas de operación y no pueden estarse difundiendo logros de gobierno. ¿Qué es lo que has logrado en este tiempo que has estado en la Cámara Baja? Ser contrapeso. Hay tres verbos que nos marcan todos los días. ¿Qué hay que mantener? Segundo, ¿qué hay que contener? Y tercero, ¿qué hay que construir? Y estamos frente a un gobierno que lamentablemente quiere regresar a la autocracia, a la presidencia imperial. Necesitamos entender que son tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada quien tiene su importancia y la Cámara de Diputados tiene cuatro tareas. Uno, representar a quién, a la población. Dos, hacer legislación en los temas más importantes. Tres, asignar presupuesto. Y cuatro, hacer contrapeso, control y fiscalización para verificar que todo lo que se asigna de manera formal se hace con eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuál es el reto ahora de Juan Carlos Romero Hicks si gana esta elección? El reto es seguir mereciendo la confianza. Estar a la altura de las circunstancias de la población es un orgullo representar este distrito y las personas en la calle. Lo que esperan es que no les fallemos. Hay que medir cada palabra, cada conducta, cada omisión, porque en política todo tiene consecuencias. Lo que se hace y lo que se deja de hacer. ¿Cómo percibes o cómo sientes Guanajuato en la actualidad? ¿Guanajuato Estado o Guanajuato? Guanajuato Estado. Es un lugar maravilloso. Tenemos más de 6 millones de habitantes, 46 municipios, sin embargo, con muchos contrastes. Guanajuato es un trozo del alma de México en donde aquí surgió la independencia nacional. Tuvimos contribuciones importantísimas en la reforma y en la revolución. Y por cierto, que se habla de un nuevo régimen, eso le toca a los historiadores. Es una soberbia y un virus de ignorancia. Él se está representando como un nuevo régimen. Eso se hace después. Y Guanajuato tiene muchísimos retos, pero también tiene muchísimos logros. ¿Y la violencia? Es un reto que se ha acumulado y tenemos que verla en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. De lo que no se habla, la parte federal, hay cinco delitos federales que lo hemos denunciado desde la tribuna y parece que el gobierno federal no entiende y, peor aún, no entiende que no entiende. Y son los que detonan la violencia principal, sin hacer a un lado lo que le toca a lo estatal y a lo municipal. Uno, delincuencia organizada. ¿Qué han hecho? Dos, narcotráfico. Casi cero avances. Tres, huachicol, robo a combustible. Cuatro, robo de transporte. Y cinco, tráfico de armas. Estos cinco delitos deturan más del 90% de los homicidios. ¿Qué es lo que se necesita? Tres cosas. Una, una visión integral. Dos, una mejor coordinación de municipio, estado, federación. Y los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y tres, sobre todo, participación ciudadana. Hay que reconocerlo, hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo entre todos. ¿México ha perdido el rumbo? México necesita esperanza y sí necesita rumbo. Porque el Plan Nacional de Desarrollo es un pasquín ideológico. Y como se dijo hace unos días en Venezuela, hoy lo que tenemos es la necrofilia de la ideología. Es el tema de la muerte, el tema de no generar nuevos rumbos. ¿Qué tanto se puede lograr en el Congreso si no se tiene mayoría? Ganar el debate y perder la votación es muy frustrante. Hoy estamos rasguñando la mayoría simple para la Cámara de Diputados. Y vamos a contener en la mayoría calificada, sobre todo para tres cosas. Cambios de constitución, nombramientos que requieren mayoría calificada en su caso y acciones de inconstitucionalidad. ¿Has cumplido a lo que te comprometiste hace tres años? El juicio de la historia le toca a la ciudadanía, no le toca a nosotros. Hemos hecho un gran esfuerzo desde que trabajaba en la universidad, invitaba a las personas a trabajar de medio tiempo en adelante, de dos horas en adelante. Lo voy a decir de manera muy directa. Es muy difícil encontrar alguien en política que le dedique más tiempo que nosotros. ¿Has recibido dinero alguna vez por votar algo o por impulsar alguna iniciativa? Nunca. No tengo un señalamiento de corrupción en la vida y por fortuna no vivo de la política. Vivo para la política. Y esas tentaciones no han pasado por mí. Digamos, no te lo han ofrecido entonces. Ni me lo van a ofrecer. ¿Qué propuestas tienes para tu distrito? Son diez. No alcanzaríamos a verlas todas, pero evidentemente el primer tema es la atención integral de la salud y la pandemia. El desabasto de las medicinas, el cuidado de las personas en la parte laboral. El tema del agua, las energías limpias es un problema gravísimo. Pensar que hay lugares en donde estamos perforando y extrayendo pozos a más de 500 metros y en las comunidades rurales de los cuatro municipios no tenemos agua. Tercero, conectividad. Por ejemplo, San Felipe tiene 513 comunidades y muchas de ellas no tienen conectividad. Guanajuato tiene más de 100 comunidades y algunas de ellas no tienen agua. Y si tienen agua, no tienen drenaje y no tienen conectividad. Cuarto, el tema educativo. Ciencia, tecnología, innovación, cultura. Quinto, el tema migrante. En donde tenemos personas muy visibles, sobre todo en la Unión Americana y desde los cuatro municipios. No solamente es de la parte del noroeste. El tema de la paz, la seguridad, la justicia que tenemos que ver. Y la lista continúa. Tenemos que ver la parte de la vivienda, los servicios de la vivienda. Y todo esto es lo que escuchamos cuando gastamos la suela, el sudor y la saliva. Hoy las campañas no son de grandes concentraciones. Son de mirarnos directamente, de escuchar, de agnosticar, de comprometernos. Y eso es lo que la sociedad piensa en este momento. Si ganas, ¿qué van a ganar los ciudadanos? Una persona que va a dar la batalla, que será un contrapeso, que hablará con la verdad, que hará propuestas de las consultas que seguiremos haciendo y que siempre buscaremos el interés superior. Porque la política es el arte y la ciencia del bien común, no el mal común ni el bien particular. Es buscar los mejores valores y eso es lo que estaremos en ese tránsito. ¿Vas a ganar? Eso lo sabremos el domingo de la noche. Tenemos la convicción, es la percepción que tenemos. Pero más allá de la victoria de los números, es la victoria ética, la victoria cultural, la victoria de saber que pudimos salir a votar en libertad para exigir con responsabilidades. En estas tareas no hay medalla de plata ni medalla de bronce, solamente se la lleva. Tenemos un extraordinario compañero de fórmula que es el doctor Daniel Antonio Ordaz Martínez, él es de San Felipe. Realmente hemos hecho un gran trabajo, respetamos a todos los competidores. Tiene que ser la fiesta de la democracia, no es de que alguien gane y que los demás pierdan. Una vez que se gana, se trabaja para todos. En este momento no soy el diputado de un partido político, soy el diputado de todas las personas. Los que votaron por nosotros, los que votaron por nadie o los que votaron de manera diferenciada. Es importante salir a votar. La casilla se instala a las 8 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde. Es un tema de derechos y obligaciones interactuantes. Para poder exigir, hay que poner la muestra. Si no votas, no te quejes. ¿Y si habrá fiesta? Eso depende de todos nosotros, porque si alguien falta, perdemos todos. El reto es que lo sumamos como esto, como una fiesta de la democracia. ¿Buenajuato es el bastión panista? El reto es un bastión de principios y en los últimos 30 años le ha dado una gran confianza a Acción Nacional. Sin embargo, en democracia nada es para siempre. Y en democracia no hay punto final, hay punto y seguido, punto y aparte. Y siempre hay mejores circunstancias por hacer. Y tenemos que ser muy respetuosos. La prioridad es una divisa, no es un mal tolerado. Cada persona puede optar por una preferencia o por otra. Y eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Qué pretende hacer AMLO con el INE? No soy psiquiatra del presidente. Tenemos uno de los mejores institutos electorales del mundo. Y eso lo dicen todos los especialistas. Durante mucho tiempo tuvimos dos grandes cánceres, el abstencionismo y el fraude. Y a partir de la elección de 1988, que nunca sabremos quién realmente ganó, se crea precisamente en el año del 90 el Instituto Federal Electoral. Y la Carta Magna nos da seis principios. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y nos da herramientas que no existen en el resto del mundo. Uno, un padrón con fotografía. En el norte del continente, en Europa, no lo tienen. Dos, la credencial con fotografía, tampoco. Tres, los vecinos recibiendo los votos y anunciándolos. Cuatro, el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que empezará a funcionar a las ocho de la noche del día de la jornada, tanto en lo federal como en lo local. Sección por sección, casilla por casilla. En el caso del cuarto distrito, tendremos 486 casillas. Y tenemos más de 200 secciones. Vamos a poder verificar cada caso esa misma noche. Podemos tener certeza que tenemos un gran árbitro. Ahora lo que tenemos, como puede ocurrir en una justa deportiva, es que los competidores cumplen. Cuando el competidor viola las reglas, cuando el público no se conduce de manera apropiada, pero en este caso el público se convierte en actor, el árbitro debe ser invisible. Ojalá que la noche del 6, madrugada del 7, tengamos esa fiesta democrática, reconocer quién ganó y quién obtuvo esa confianza que viene a depositar mi fe. Todos tenemos planes a futuro. ¿Cuáles son tus planes para el 2024? Vamos a cumplir primero, si nos contratan nuevamente como diputados federales, y en el camino iremos desarrollando otras tareas para hacer cosas. Sé que hay mucha especulación, hemos recibido muchas invitaciones. Por elemental prudencia, hay que vivir a plenitud el momento actual para construir el futuro. El Papa Juan Pablo II decía que había que ver el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. ¿Quiere ser presidente de México? No está fuera de posibilidad. Sin embargo, el primer reto es esta elección. Oye, Juan Carlos, pues terminamos con esta ronda de preguntas. Ahora dirige un mensaje a las personas que nos están viendo que es de quienes estás buscando su voto. Pues muchas gracias. Hoy estamos en un mundo de muchas sombras y de pocas luces. ¿Dónde es que podemos incidir con el alma y el corazón? Con el voto. Hay que elegir en libertad para exigir con responsabilidad. Este ejercicio democrático es cada tres años. Hay que levantarnos, hacer la fila, ir a la casilla, y sobre todo ponernos frente a la historia para poder tomar una decisión de a quién le vamos a confiar nuestra familia y nuestras comunidades. Para ayuntamiento, para diputado local y para diputado federal en el caso de nuestra entidad federativa que es Guanajuato. El tiempo de la descalificación termina. Hoy la sociedad lo que quiere son resultados, resultados y más resultados. Y no es la diatriba, ni es la intriga, ni es la mentira la que nos va a dar mejores horizontes de futuro. Nosotros lo que hacemos en este momento es invitar a todas y a todos a ese voto libre, secreto, reflexivo. El votar no es una mercancía. No se regala, no se presta, no se vende, no se compra ni se renta. Y entonces es donde nosotros nos reconocemos como iguales. Hagamos, no lo posible, lo necesario. Una gran invitación para que el domingo 6 de junio sea esa fiesta cívica, democrática, a la que todos estamos invitados. Ojalá que así lo asumamos. Muchas gracias. Gracias.